Mi gente, como ya sabéis, se acusaron a Shakira de haber estado en las fiestas de Puff Daddy, para nada. Una fotografía en la cual, en el año 2002, que se veían los dos súper jóvenes, prácticamente 20 añeros, empezando los 20 años de edad cada uno, y evidentemente, eso fue una foto que malintencionadamente están queriendo poner como que es del año 2009, que fue cuando empezaron las fiestas. Fijaros hasta qué punto están intentando involucrar a Shakira en algo que no es. Lo que sí le está preocupando a Shakira realmente es la última hora, y es que Hamilton, Luis Hamilton, su queridísimo amigo, con el cual se dice que tuvo una relación no en este verano, sino en el anterior, en el año 2023, bueno, incluso lo afirmó Jordi Martin, el paparazzi, que tanto sigue a Shakira, y vamos a ver un poco la última hora de cómo Shakira esto le ha sentado bastante mal, ¿vale? Vamos a ver la última hora sobre Luis Hamilton. ¿Qué está haciendo Luis Hamilton con esas fotos que tiene con Puff Daddy? Y evidentemente, como muchos de los famosos, ya hay artículos que dicen y confirman que estaría haciendo un borrado masivo de fotografía para que no sea involucrado, porque a lo mejor ha estado en fiesta, ¿vale? Bueno, yo lo digo, siempre soy, yo con la presunción de inocencia siempre soy bastante respetuoso, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Bueno, antes de nada os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que le deis al like y campanita para avisos de vídeos y directos, ¿vale? Bueno, voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Este canal de Instagram se llama Tefeli si tú siento, entonces, por si queréis seguirlo, que nos dan bastante buena información sobre Shakira sobre todo. Bueno, la verdadera cara de Luis Hamilton, maltratador e iracundo, e íntimo amigo del pedófilo Puff Daddy. Está borrando todo rastro que le vincule con el rapero, que le llamaba hermano y la gente pide su expulsión de la Fórmula 1. En 2018, una modelo reveló cómo eran sus cambios de humor y el matrato psicológico que sufría delante de los amigos del piloto por haber usado el baño de Luis para hacer del 2 y no el baño de invitados. O sea, increíble. Shakira dijo en una entrevista que por los deportistas no son empáticos, se refería a Luis. ¿Por qué está invitando a las ex de él para hacer el vídeo? Quizás para hacerle pullita, ¿no? Shakira está quedando con mucha sex, como por ejemplo esta chica, ¿no? Bueno, vamos a ver el vídeo. Luis Hamilton, bueno, lo pone en inglés, bueno, con esta chica, con esta modelo que se llama Ompa Lompa, en el baño, ¿vale? Bueno, una expareja de Luis Hamilton reveló que la llamaba gorda y la comparaba con una Ompa Lompa. Bueno, no sé lo que es eso, yo me pensé que se llamaba así la chica. Vale, bueno, vamos a continuar con esta noticia. Ella explicó que él se sintió molesto al descubrir que ella había usado uno de sus baños para hacer el número 2. ¡Wow! Bueno, dijo, vaya, eres tan listo que pareces un maldito Ompa Lompa. Durante todo el viaje se portó muy feo conmigo. Ella reveló, la gente empezó a reírse, cito palabras textuales, de mí y me sentí mal. Una vez estaba con alguna chica en la habitación y tan pronto como entré comenzaron a aburrarse de mí. La verdad que lamentable, ¿eh? Una chica que para colmo, no, no hay... Aparte de que yo con el físico nunca digo nada, pero que ni gorda ni nada. Si no te gusta, te vas con otra y listo, ¿no? Pero no tienes por qué pisotearla. Verónica continuó insistiendo en que su último viaje a Barbados con Luis la llamó gorda delante de sus amigos. O sea, no tenéis ni idea del daño que puede hacer esto a cualquier persona. Pero sobre todo a una persona joven, a lo mejor con inseguridades, con a lo mejor incluso un trauma de que está gorda porque lo estuvo con 13 años, con 12, con 10 o con 6 y que ahora no lo está. Pero no obstante, el problema sigue aquí. Muchas veces lo que nos pasa es que las personas, traumas que tenemos de pequeño, aunque ya estemos delgados, nos creemos que estamos gordos de por vida mentalmente, ¿no? Y con cualquier cosita que nos veamos, que nos siente la ropa un poco... Ya me siento gordo o gorda, ¿no? Entonces, jugar con esto es muy, muy, pero que es muy grave, ¿vale? Bueno, continuamos. Está borrando todo rastro que lo vincule con su hermano pedófilo. Bueno, esta es una de las publicaciones de Luis Hamilton. Creo que en Twitter, en NX, me da la sensación, ¿no? O no sé si en Instagram, que ha hecho un post así alargado. Puede ser, ¿vale? Pero bueno, está haciendo todo este borrado. Aquí tenéis. Aquí, por ejemplo, en un post de X, en el que dicen, wow, aquí Luis Hamilton, ¿no? También en una foto con Puff Daddy, ¿no? Qué maldita ironía. Es que Luis Hamilton haya llamado la atención a Horner, pero miren quién está borrando sus viejos tweets y quién es el mejor amigo del tonto Puff Daddy. Para que veáis, ¿no? A ver, esta persona evidentemente es un antifan de Hamilton, lo ponía en su nombre, pero bueno, eso no quita con qué llevar aquí razón, ¿no? Luis asistió a varias fiestas organizadas por Didi y participó de los horribles hechos que allí ocurrieron. Yo ya aquí os digo que yo no estoy de acuerdo con esto. La justicia es la que tiene que hablar y ya luego seré el primero que diga, oye, pues mira, por ejemplo, Leonardo DiCaprio este, el otro, y Luis Hamilton, sí, no han hecho nada, Will Smith, no sé quién, no sé cuánto. Era un ejemplo, ¿eh? Seré el primero que el día 5, cuando se cierra la investigación y haya una sentencia, oye, pues ya está, ¿no? El día 5 de mayo, o antes, ¿no? O antes, ¿no? Porque la investigación está abierta y todo lo que vayan siendo imputados, pues ahí están. Bueno, él es verdaderamente el Jeffrey Etting de la Fórmula 1 y debería ser expulsado de este deporte inmediatamente. Bueno, bastante información que nos trae recapitulada aquí. ¿Cuándo va a hablar Luis Hamilton sobre sus supuestas conexiones con el abusador Puff Daddy? Oh, espera, Luis mismo es un imbécil abusivo con sus parejas anteriores. Vale, aquí compartiendo esa publicación, ¿no? El turbio significado de la invitación a algunas ex. Y bueno, pasamos con esta noticia también, ¿no? Luis Hamilton borra todos los vínculos con Didi, borra todas las fotos con él, para que veáis que no solo el canal de fanático de Shakira, sino que en marca, por ejemplo, muy importante en España, que también habla del corazón, aparte del deporte. Bueno, los dos entablaron una gran amistad cuando estaban a punto de debutar, pero los últimos avatares del rapero han llevado al corredor a eliminar cualquier imagen junto a él. Incluso el mundo del deporte está vinculado al caso Didi. La fama atrae a la fama y los contactos se multiplican. Todo lo que está ocurriendo alrededor de los problemas de Cindy Dickoms y sus supuestos delitos sexuales están provocando que todos los que han tenido relación con él intenten alejarse lo más rápido posible. En el caso de Luis Hamilton, el piloto han tomado una decisión, borrar toda la foto que lo vinculen con él. Pero claro, no se pueden borrar las que ya están subidas por parte de otros usuarios o incluso vídeos como este. Con lo cual es lo que os digo. El pasado no se puede borrar. A lo hecho pecho. Bueno, el piloto ha tomado una decisión, borrar toda la foto. Existió un estrecho vínculo de amistad, corredor de Fórmula 1. Apareció junto al rapero en numerosas ocasiones durante su carrera. Las primeras fotografías de ambos son de la etapa de Hamilton en McLaren, aunque la más famosa ya no aparece en el perfil del deportista del 2018 y fue publicada por él mismo. Así era ese vínculo, hermanos, vestidos de blanco, que recibiendo y escuchando a mi amigo Paz. Estar aquí hoy como hermano es un honor y un privilegio. Lo aprecio por todo lo que hace, por ser uno de los mejores y por demostrar siempre su amor. Por bendiciones, señaló Hamilton. Luis Hamilton evita hablar del asunto silencio absoluto y es que no hay prueba de la participación por supuesto de Hamilton. Por eso os digo que vamos a ser cautos con todos los famosos que estoy sacando en mis canales, tanto en Enrique García, que os tenéis que suscribir, como en InfoFluencer Extra. Y en InfoFluencer que vamos a tratar todos estos temas. No hay prueba de su participación. Como decía, el deportista no ha hecho ningún comentario después de todos los acontecimientos. Sin embargo, ha tomado una decisión. Ha borrado todas las publicaciones en la cual estaba Paz Daddy para no ser involucrado con el rapero de 54 años que está en prisión. Mi gente, espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.